Sí, el viernes el Viacrucis a la noche a las 20 horas toca en la esquina de Moreno y San Lorenzo en esa esquina nos congregamos para iniciar a las 20 horas pueden llevar las intenciones escritas en un papelito que allí hay una urna que vamos rezando por todas las intenciones a lo largo de los Viacrucis de los viernes o si no, bueno, allí habrá también papelitos para uno escribir la intención y depositarla en la urna bueno, lo hacemos en la zona de ese sector, de ese barrio pero también está toda la comunidad invitada a participar, a congregarnos allí en caso, siempre lo decimos, de mal tiempo, de lluvia bueno, se hace en el templo parroquial no está pronosticado nada, pero vemos que el clima actualmente está muy variado y entonces, bueno, tener presente esto también ¿Recordamos los horarios de misa del fin de semana? Sí, los horarios de misa del fin de semana son los normales con la cuota, podríamos decir, que será ofrecida la misa tanto del sábado a las 18 horas en San Carlos Norte como las misas del día domingo aquí en la parroquia a las 8 y media de la mañana y 20 horas por el Papa Francisco porque, bueno, cumplió el lunes pasado 10 años de su elección un 19 de marzo comienza su ministerio como Papa en la Iglesia y, bueno, a pedido del obispo, como leía en la carta del fin de semana que pedían que a las parroquias del Arquidiócesis se celebre una misa especial bueno, vamos a celebrar las misas en las respectivas parroquias de San Carlos Centro y San Carlos Norte por eso los horarios de misa, los normales 18 horas en San Carlos Norte 19 y 30 aquí en la parroquia en San Carlos Borromeo y el día domingo, 8 y media en San Carlos Borromeo 10 de la mañana en San José Obrero y 20 horas aquí en San Carlos Borromeo en la misa, justamente, tanto de San José Obrero como la de las 20 horas aquí en la parroquia vamos a dar inicio al segundo año de catequesis por eso los chicos van a participar de la misa y la próxima semana, bueno, comienzan en sus respectivos horarios y días tanto los chicos como los padres la catequesis del segundo año bueno, padre, muchas gracias y para cerrar, ¿le parece que hacemos una reflexión? bien, para cerrar vamos a compartir no voy a leer el texto del Evangelio porque es un poco extenso el próximo domingo, el Evangelio según San Juan en el capítulo nuevo y del versículo 1 al 41 es el texto donde Jesús va a curar a un ciego de nacimiento cuál es la cualidad de esta curación con otras curaciones que hace el Señor Jesús o en otros ciegos este justamente nunca tuvo la vivencia y la experiencia de poder ver porque nació ciego y Jesús va a hacer todo un camino justamente a través de palabras, de oraciones, de gestos para poder darle la vista va a tocar sus ojos, va a colocar barro allí va a pedir, va a orar por este hombre y justamente el ciego va a empezar a ver podríamos preguntarnos cada uno de nosotros a la luz de este Evangelio, a la luz de este tiempo cuaresmal, este es el signo de este domingo el signo de la luz el signo del poder ver preguntarnos qué partes o aspectos de nuestra vida están un poco oscuras o intentamos conversar eso con Jesús para que Él pueda derramar su luz para que Él pueda iluminar justamente las oscuridades que hay en nuestra vida o en nuestra alma o en nuestro corazón vamos a pedírselo con mucha confianza al Señor Jesús con esta pequeña oración Señor, Tú que eres la luz de nuestra vida el que puede disipar nuestros peoros oscuridades toca nuestra mirada interior devuélvenos la vista haz que te veamos Señor y que veamos lo que quieres para nosotros ilumina nuestro camino y sana nuestras cegueras Dios nuestro bueno, esta es un poquito la reflexión y la preparación hacia el fin de semana del Evangelio y de la meditación me olvidaba que el sábado de la tarde a partir de las 15 horas aquí en la parroquia en el Salón de la Inmaculada se va a hacer un encuentro de María para que también a través de María sigamos preparando nuestro corazón hacia la Semana Santa hacia la Pascua van a hacer tres charlitas va a comenzar a las 15 horas la primera charla la voy a dar yo un poco reflexionando sobre María al pie de la cruz de su Hijo Jesús después otras dos charlas van a dar laicos de nuestra comunidad invitar a todos los que quieran participar llevar algún anotador el equipo de mate la Biblia también el Rosario porque se va a rezar antes de la misa así que bueno también eso están todos invitados